Somos la E, el cabezazo, la mano de Courtois, gol, gol del Leipzig A la salida del córner, el cabezazo, después de la acción de Thibaut Courtois Se adelanta el conjunto alemán, se adelanta el Leipzig, un primer remate La mano de Thibaut Courtois, finalmente Guardiol, el central croata Que remata al fondo de la malla, le gana la acción, ahí le gana el espacio Tanto a Camavinga como a Antonio Rudiger, que se quedan parados Todos parados, nadie se activa en la segunda jugada Porque es una mano que se notaba que el Courtois iba a llegar Y el que está más listo de la clase, el jugador del Leipzig, consigue hacer el gol Oye, Maki, ¿quítan tu un minuto, Gloria? Jorge, hay que ver lo mal que está jugando el Barça, ¿eh? No, 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 perdóname, primero pregunta, no, que pregunte ¿Quieres una cámara? ¿Quieres sentar de aquí? No, no, que pregunte, dile que voy... No, no, voy un paso por delante Se ha ido otra vez Sí, pero es verdad también que el despeje de Courtois queda... Sí, pero tiene que estar activado porque se ve que la vas a parar Entonces, si la vas a parar va a ver segunda jugada Sí, sí, pero es verdad que se queda ahí casi delante de la línea de gol Es muy difícil Se quedan dos parados, se quedan dos parados Te digo una cosa, maestro, tiene pinta de que Quindomene va a seguir viniendo, ¿eh? Tiene pinta de que va a seguir viniendo Quindomene No tiene que hacer ninguna pizarrita ni nada Mucho me lo temo, parece que no Está en el partido, está como ausente el Madrid, no está en el partido Nuevamente hay un balón que le queda en Cuncu Dentro del área, en Cuncu, un golazo ¡Gol! ¡Del Leipzig en Cuncu! De zurda, fusila en Cuncu Increíble, ver para creer ese balón que ha quedado suelto dentro del área Para en Cuncu, todo el mundo mirando, todo el mundo mirando Todo el mundo del Madrid mirando La pelota para en Cuncu, el recorte y el zurdazo inapelable Para Martina Courtois, lo dijo José Luis Hemos coincidido, habrá goles en el partido Pero de momento los goles son del Leipzig Marca en Cuncu Segundo para el Leipzig Minuto 18 de partido Cuidado con la que cae en Alemania Leipzig 2, Marca en Cuncu Real Madrid 0 Es una falta de intensidad completa Es una falta de estar metidos en el partido Es una falta de no meter la pierna Militao y Rüdiger no salen a sacar la línea Habilitan en Cuncu Espera, espera Que te quieren decir algo Jorge Espera, que te quieren decir algo Tiene mensaje Jorge hay que ver lo mal que juega el Barça Escúchame Cuéntale lo que dije antes del partido, duro Cuéntale Cuéntaselo tú Cuéntaselo tú Cuéntaselo tú Cuéntaselo tú Vamos Vamos Y el Madrid que ataca por medio de Marcos Echelso Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Gol, gol, gol del Real Madrid Vine, vini, bini, bini, vienche La llegada de Marco Asensio Por banda derecha El centro para el remate El cabezazo De Vinicius va siendo atacado A Vlas IV Se mete el Madrid en el partido Hay todavía Esperanza Esto puede cambiar Ya lo creo que sí El centro de Marco El remate de vini, 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 vini Vene, vini, vini Minuto 44 Sobre la bojera Del primer periodo Leipzig 2, Real Madrid 1 El Madrid Hay que ver el movimiento de delantero centro Que hace Vinicius Que está en la línea con los centrales Da un pasito atrás para ganar el espacio Y ahí es donde se genera el gol Muy bien Asensio Rompiendo líneas Centro con la derecha El Leipzig con Nkunku Gol 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 Del Leipzig Timo Werner Le han dejado espacio A Nkunku, le han dejado tiempo Para pensar, le han dejado Campo libre a Timo Werner Que marca A placer Llega en el minuto 35 80 de partido Timo Werner marca Para el Leipzig El partido se le pone imposible Al Real Madrid A 10 para el final Leipzig 3 Marca Timo Werner Real Madrid 1 Es que Chubamení tiene que salir a cerrar Tiene que salir a cerrar Sí, pero si sale a cerrar Dejaba luego al 1 contra 1 ha militado Y luego, bueno El lateral de ellos lo ha hecho muy bien Ha subido La banda muy bien A la banda ha sido incapaz de llegar Y luego ha decidido bien Ha decidido muy bien Vale, pues va Rodrigo Minuto 93 Rodrigo para hacer el 3-2 Toma la carrería Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Rodrigo Gol Del Real Madrid Rodrigo No ha perdonado El menino brasileño A la derecha del marco De Blaswey Llega en el 93 Con esto se va a acabar Marca de penalti Rodrigo Leipzig 3 Real Madrid 2 Nah, bien tirado Bien tirado Y bueno Nadie gana la porra Mira, Alfredo Te la ha chafado, maestro Te la ha chafado la porra Habla con el... chroma Leipzig 3 No es así Niño No es así Que la ha chafado la porra El menino brasileño Esa es muy bien la porra No es así Esa es muy bien Esa es muy bien Esa es muy bien Y yo Araa